Damas y caballeros, muy buenas noches. En lugar de volver al futuro, que sería la tarea que le correspondería, el fútbol mexicano se aferra al pasado, aun cuando ese pasado vuela a un fracaso rotundo. La segunda convocatoria de la tercera era de Javier Aguirre en la selección mexicana ha incluido al legendario portero Guillermo Ochoa, quien llegaría al Mundial del 2026 con 41 años de edad. Yo, la verdad, no lo entiendo. Primero que quede claro, no tengo nada contra Ochoa, ni mucho menos algo personal. Al contrario, admiro su gran trayectoria, pero en algún momento reciente, la selección mexicana insinuaba la necesidad de renovarse y encontrar futbolistas distintos para poder volver a un nivel competitivo. Ochoa está tratando de mantener su carrera en activo, tiene todo el derecho de hacerlo para jugar un sexto Mundial donde pondría su nombre, entre comillas, junto a figuras de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La selección mexicana parece tener hoy la premisa de darle continuidad y apoyo al portero de la América, Luis Ángel Malagón, quien ha mostrado un estupendo nivel y una madurez profesional en las últimas temporadas. Parece ser el tiempo de Malagón en la selección mexicana, y detrás de él cabría la posibilidad y también la oportunidad de desarrollar y darle experiencia a porteros jóvenes pensando en el futuro. ¿Ochoa? ¿Qué va a descubrir Aguirre en Ochoa que no sepa de él? La verdad, yo no creo en las hipótesis que señalan a Javier Aguirre, que a Javier Aguirre le pueden imponer futbolistas. Lo dijo hace algunos días Ricardo el Tuca Ferret. Aunque ha sucedido con otros entrenadores en la historia del fútbol mexicano, no creo que la trayectoria y el nivel en el Vasco lo permitan. Descartemos que lo de Ochoa haya sido una imposición, no sé, se me ocurre para tratar de vender más boletos en esta fecha FIFA, sobre todo para el partido en Puebla contra Valencia, que va bastante, bastante lento. No sé tampoco si sigue siendo el mismo Aguirre que todos conocemos, un Aguirre que jamás permitiría eso. El nuestro es un presente sombrío en el fútbol. Pensar en el futuro es imposible y ese temor te hace recurrir al pasado. Ochoa es el pasado. Malagón, Rangel, González, portero de Pumas y Padillo, Padilla, podrían ser una especie de presente y también de futuro. Con todas y sus maravillosas actuaciones en mundiales y en juegos decisivos, Guillermo Ochoa huele, al igual que otros muchos futbolistas mexicanos, a un pasado de fracasos. Aguirre ha perdido una maravillosa ocasión de cambiar el rumbo y buscar otro tipo de soluciones. Tomó el mismo camino. Y con el mismo camino, los resultados difícilmente serán distintos. ¡Otra vez se agiganta la figura de Guillermo Ochoa! Bueno, si se trata de rendir homenajes, creo que Guillermo Ochoa lo merece. Pero yo me pregunto, ¿la selección mexicana está para hacer homenajes en un mundial? El décimo séptimo jugador naturalizado ha llegado a la selección mexicana de fútbol. Germán Berterame ha sido llamado por Javier Aguirre y ese llamado corresponde, me parece a mí, a la profunda crisis y carencia por la que atraviesa el futbolista mexicano en general. Y está bien, si Berterame puede aportar algo diferente a la selección, adelante. Hoy debemos juzgarle como lo que es, un futbolista mexicano más en la selección nacional. El manoseo de jugadores continúan. Fíjense estas cifras. En dos convocatorias, Aguirre llamó a 38 jugadores, 39 si contamos a Guardado, que va a ser parte de un homenaje en Puebla. Y para esta convocatoria, cambió a todos los laterales que había llamado para los partidos contra Nueva Zelanda y Canadá. Tal vez lo que probó no le gustó y la otra es que está buscando algo distinto, algo de calidad. O quizá está buscando lo que no existe. Aguirre sigue viendo jugadores y el tiempo apremia. ¿No sería ya momento de empezar a preparar un equipo base para encontrar el mejor funcionamiento de cara al Mundial? No hay, con todo respeto, no hay hoy 50. Bueno, ni siquiera 40 jugadores de selección mexicana. Por favor, ¿de qué hablamos? Hay que dejar de manosear, elegir a los mejores y encontrar un sistema de juego apropiado para llegar al Mundial con ciertas, quiero decir garantías, no, con ciertas armas. Lo único que demuestra esa necesidad de probar, probar y probar futbolistas es la desesperación por no encontrar lo que buscas. Es lo que hay, punto. ¡Verte, verte, 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 verte hoy! No puedo. Me tiemblan las manos, la voz y algunas otras cosas. No puedo imaginarme una liguilla sin el América. Pero la verdad es que el bicampeón se ha atrasado mucho en la tabla y su inconsistencia tiene profundamente preocupados a sus seguidores. Creo que son dos, apenas dos ausencias americanistas en liguilla desde que se instauró el sistema en torneos o de torneos cortos. El sábado visitan a León, una aduana dura, durísima, ante un equipo que empieza a mostrar la mano de Berizzo. En el América hay desconcierto. Tras la derrota ante Pumas, aunque siempre duele perder un clásico, el resultado podría ser lo que menos importe. El América se perdió en el funcionamiento. Y eso abre dudas para su futuro inmediato en el campeonato. Hay 15 puntos en disputa y el torneo mexicano suele vivir de la inconsistencia. Veo, sigo viendo al América en liguilla, pero no lo veo futbolísticamente hoy apto para competir por el tricampeonato. Estoy preocupado. No puedo imaginarme una liguilla sin el América. Y hasta he llegado a pensar que si eso sucede, son capaces de cambiar el reglamento de la noche a la mañana para que el América entre a la liguilla. Por lo menos, el estado del popular equipo mexicano ha llenado de expectativa la parte final del campeonato. Compremos palomitas. El morbo de ver si el América se mete a las finales viene incluido en el boleto. Tenemos que estar, sí o sí, es obligado eso. Como dices, ahorita ni estamos ahí, pero te digo, tenemos a partir del sábado, ya son puras finales para nosotros. De esa manera la tenemos que tomar y seguro vamos a estar ahí dentro. Los problemas de Chivas no parecen ser suficientes. Siempre hay algo más. Y ahora parece que está a punto de perder a su entrenador, a Fernando Gago, que ha sido seducido con la posibilidad de dirigir al Boca Juniors. Saben ustedes que cuando a un argentino le hablan de Boca, le hablan de River, empieza esa inquietud, esa necesidad, y a final de cuentas se convierte en un hecho. Y a Fernando Gago lo quiere Riquelme, el presidente de Boca, y parece que todo podría realizarse en los próximos días. Además, el equipo de Boca pagaría la cláusula de rescisión. Se va Gago y Chivas otra vez se queda en la calle. Es una pena. Además, la verdad es que el argentino había hecho un buen trabajo dentro de todo con este Guadalajara, manteniéndolo en un semblante competitivo a pesar de las grandes carencias que tiene a nivel futbolístico, o a nivel talento, o a nivel plantel. Una verdadera pena. Por ahí platicábamos aquí mismo hace poco con el turco Mohamed, y él nos decía, en una entrevista que le hice en Las Vegas, que una de sus grandes ilusiones era dirigir a las Chivas. Yo no soy promotor, no me dedico a eso, ni tengo nada que ver, pero podría ser una alternativa rápida, eficaz, y con mucha ilusión para el Guadalajara. Y hablando de Chivas, el Chichavito Hernández necesita urgentemente un psicólogo. Está peleando contra fantasmas, contra sus propios molinos de viento. Soy súper grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de fútbol, acuérdense. Soy odioso mamón, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. ¿La prensa? Me extraña de un futbolista con su legendaria trayectoria que pasó por la presión de salir de la banca a demostrar en el Manchester United, o de jugar junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y de hacer goles en el fútbol alemán. Javier Hernández está ocupado en los chismes. En lugar de concentrarse en ponerse sano, poderoso, física y mentalmente, y hacer los goles que Chivas tanto necesita. Siempre he pensado que Javier Hernández es un tipo inteligente, muy inteligente, pero no parece entender la clase y el nivel de expectativa que generó su llegada al Club Deportivo Guadalajara en esta que parece ser la parte final de su maravillosa trayectoria. Y que quede bien claro, para mí, hasta ahora, la producción de juego de Javier Hernández se ha quedado corta. Ha sido un fiasco con respecto a los niveles que ha tenido en su carrera. ¡Chicharito! Chicharito, deja el Twitch, deja el TikTok y el Facebook y lo que encuentres por ahí. Mejor búscate el diván de un buen psicólogo. No hago ya ningún gol más con Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada. No cambia el pasado. Soy el villano en una historia mal contada. ¡Balabo! Tenemos un invitado muy especial esta noche. No se vayan. Después de la pausa, uno de los grandes futbolistas que ha venido a México. Un jugador de gran clase que llegó a la selección mexicana a pesar de no haber nacido en México. Hoy es el director deportivo de uno de los clubes más poderosos del torneo. Antonio Naelson Ciña estará aquí en breve. Bueno, hace... ¿Cuántos habrán sido? Bueno, 2006 para acá. Hace casi 20 años. Me acuerdo muy bien que iba sentado en el avión. Volábamos de Francia, de París, a Ámsterdam. Con la selección mexicana del 2006 habían jugado un partido del Stade de France y justamente me tocó el asiento junto a Antonio Naelson Ciña. Íbamos platicando. Los dos estaban mucho más jóvenes en el 2006. Antonio Naelson Ciña. Ciña, un placer saludarte. Un placer. Muchas felicidades. Hace poco te vimos en el Salón de la Fama del fútbol. Muy merecido tu ingreso al salón y obviamente la clase de futbolista que ha sido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Yo creo que el fútbol mexicano no te puede considerar brasileño. No, yo en día... Existe en México, ¿no? Hoy en día mi carrera, como dicen por ahí, si ponen una etiqueta en mi ropa o en mi cabeza es hecho en Toluca, así que somos mexicanos. De acuerdo. ¿Toluca es el equipo de tus amores? Sí, sí. Totalmente. Bueno, y tuviste ahí grandes, grandes éxitos. Si tú comparas aquel equipo de ustedes, Ciña, con este equipo del Toluca, digo, estoy atreviéndome a algo, estoy dando un paso peligroso. Aquel era una máquina. ¿Este equipo puede tener algún tipo de cercanía? Yo creo que el fútbol de hoy lo juegan de una manera bastante vistosa. Creo que sí tienen ese volumen de fútbol que a nosotros nos gusta, pero bueno, a mí nunca me han gustado las comparaciones, cada quien en su época. Creo que hoy es un equipo que hace soñar y ojalá y así pueda concretar el sueño de todos, que sea el campeón. ¿Le urge al Toluca ser campeón? Pues yo creo que ya han pasado muchos años en donde nosotros tenemos obviamente la firme creencia de que ya es necesario, pero no podemos cargar mochilas del pasado. Creo que el equipo tiene que jugar con el presente y hoy el presente es bueno, así que tienen que trabajar paulatinamente para conseguirlo. Yo veo muchos equipos que dependen de empresas, empresas muy grandes. Aquí parece seguir siendo un esfuerzo familiar, pero una pasión tremenda de don Valentín, heredada de su padre Nemesio. ¿Valentín quiere ser campeón ya? Sí, yo creo que todo lo que queremos más bien es verle una sonrisa, ¿no? Es lo que él quiere, sonreír otra vez, ver su equipo campeón y para eso se trabaja todos los días, para que él vuelva a sonreír, igualmente con la señora Marina, que pueda tener esa gran alegría en su corazón de ver otra vez al Toluca campeón. Y para eso lo trabaja, para eso todos los días nos exige, pero también pone lo que tiene que poner para que ese club sea uno de los grandes de México. Toño, hay un jugador que ha llamado mucho la atención que es Paulinho, este futbolista portugués. ¿Dónde, cómo lo descubriste? No, yo no lo descubrí. La verdad es que Renato lo conocía desde hace tiempo allá en su tierra, en Portugal, y creo que Paulinho ha venido a dar esa frescura que queríamos en el llamado 9. No es solamente un 9 que marca goles, sino un 9 que juega el fútbol de una manera bastante, bastante productiva. ¿Habría alguna comparación válida entre Cardoso y Paulinho? No. No, 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 ni de chiste. Yo creo que Paulinho tiene su historia, que va empezando en el club. José es un monstruo, José es alguien que está muy por encima de, yo creo que prácticamente de todos los 9 que han llegado a México, desde mi punto de vista. ¿Pero tú crees que Paulinho pueda...? Quizás por la edad no alcance a ser lo que, obviamente, José o el mismo Guiñac en Tigres, pero comparar con José, no. Ahí sí, no. No hay ni un futbolista del Toluca que se pueda comparar con José. No, no, no. Ya incluso superó en su momento a Vicente Pérez, aquel gran diablo mayor que tenía el récord de goles. Entonces, sí, hay que reconocer que la historia del Toluca es una antes de José y otra después de José. Sí, totalmente. Es alguien que dejó un legado importante para nosotros los que seguimos y nos enseñó muchas cosas, sobre todo el entender que el fútbol es repetición, el fútbol es trabajo diario, y sobre todo que respetemos la cancha. Sí, veía también el otro día en el Salón de la Fama a Hernán Cristante, otro gran miembro de ese equipo del Toluca. Pero hoy tienes un muy buen portero. Aquí estuvo con nosotros hace algunos meses Volpi. Claro. Y es, primero, una gran persona, tipo con mucha personalidad, tipo muy, muy, muy decente. Y luego, a pesar de algunas críticas, me parece a mí que es uno de los mejores porteros que ha venido a México. Sí, totalmente de acuerdo. Para empezar, la persona, como bien lo dice. Yo lo conozco desde Querétaro. Es alguien que convivimos bastante en los días, días de Querétaro, ya en mi etapa final. Pero encontré en un gran ser humano, una gran familia con su esposa, sus hijos. Y hoy creo que él había tenido un bache importante antes de ese torneo. Y en ese torneo estoy viendo al Volpi realmente que conocimos en Querétaro. Un tipo, como dice, con gran personalidad, un tipo que da seguridad. Y que el nivel en cuanto al guardameta que queremos, creo que hoy es uno de los mejores de la liga. ¿Qué tanto dolió aquella ceña de eliminación en la CONCACAF? Muchísimo. ¿Fue un golpe muy doloroso para ustedes? Sí, muchísimo. Sobre todo uno que lleva tantos años en ese club, ¿no? Nosotros prácticamente teníamos la idea de pensar en el siguiente rival. Y por eso me queda clara una frase que nos decía el profe Mesa, que el fútbol hay que ganar partido con sudor nuevo. Y mucha gente se reía cuando uno replicaba esa frase en algunos momentos, pero queda muy, pero muy acorde a lo que pasó con Herediano. Nosotros no podemos pensar en el siguiente rival cuando tenemos en Puertas aún. Entonces, sí es algo que ha calado muy fuerte, pero otra vez reconociendo al licenciado Valentín y al consejo de administración, y toda la gente que trabaja en el club, la seriedad de los proyectos, de mantener a Renato y obviamente dar la oportunidad de que siga. Ahora que hablabas de Enrique Mesa, un hombre fundamental en tu carrera. En mi carrera, en mi vida. Es como mi padre. Es una persona que cada que hablo siempre se me ven un poquito las emociones. Pero hablo con él cada semana o cada 15 días. De hecho, lo invité ahora el sábado al partido contra Pumas, porque es alguien que admiramos y queremos muchísimo y siempre queremos verlo bien. Y desde que llegué al club, siempre ha sido una guía importante dentro del club y dentro de mi vida personal también, porque uno siempre habla para pedir orientación. Y ojalá y lo siga manteniendo con salud muchos años, porque es saludable. ¿No te parece que el Toluca le debe un gran homenaje a Enrique Mesa? Sí. Yo creo que ese señor se merece homenaje de todo el país, no solamente de Toluca. Toluca, obviamente, por su pasaje ahí, es alguien que dejó un legado importante a todos nosotros los que fuimos futbolistas dentro de ese club. Pero me parece que es una persona que se merece donde pisen en ese país, creo que tiene el respeto a la gente. Yo he conocido gente buena, mala, regular, como todo en el fútbol. Sí, eso es normal. Este llega a un nivel excepcional. Yo siempre cuento que después de aquel incidente con Cuauhtémoc Blanco, el golpe que me da en Veracruz, al día siguiente, quién sabe cómo consiguió el teléfono de la casa, me llamó y me ofreció una disculpa a nombre del fútbol mexicano. Fue el único que me llamó. Un tipo consciente de todo lo que le rodea, un gran ser humano. Sí, totalmente. Aparte, agradecido con la vida y con el fútbol, siempre. Siempre, muy agradecido. En Toluca dejó una huella también imborrable. Sí, yo creo que a la fecha tratamos de seguir muchas cosas que él ha dejado. Hace poco vi un asador que estaba ahí, que en su época cuando yo llego al club se hacían las comidas ahí. Qué bueno que lo hayan dejado como un símbolo del club, el asador, porque ahí nos hace recordar. Los recuerdos, claro, por supuesto. Bueno, señalamos para terminar con el tema del Toluca. Muchos expertos de cancha dicen que el equipo tiene ciertas carencias defensivas. Por ahí dicen los viejos conocedores del fútbol que sin una buena base defensiva no puedes aspirar a ser campeón. ¿Qué te parece esa debilidad, esa observación? A mí me parece que el fútbol como tal, si no tienes ese equilibrio defensivo-ofensivo, es difícil que un equipo pueda coronarse dentro del día a día y obviamente buscando siempre encontrar soluciones a eso. Es algo que se platica mucho con el cuerpo técnico, sobre todo por mis funciones de estar en el día a día viendo los entrenamientos y obviamente sacando análisis de los partidos. Nosotros encontramos también ciertas cosas que se tienen que mejorar en ese aspecto. Y sí, como dicen por ahí, no hay un hilo negro en eso, lo que se ve, lo que está ahí a la vista de todos y sí sabemos que tenemos que mejorar en ese rumbo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir charlando con el presidente deportivo del equipo del Toluca, Antonio Naelson-Cin. Antonio Naelson-Cin y Atoño, tenemos un nuevo jugador, siempre vamos a explicarlo contigo, aunque yo te veo y no me acuerdo mucho de Brasil, pero yo me acuerdo más de México, pero tenemos un nuevo jugador naturalizado. Tú pasaste por ese proceso. ¿Qué opinas de Germán Merterame? Me parece que es un tipo competitivo, me parece que es un jugador que en Monterrey ha marcado cierta diferencia. Después de esa parte del nacionalizado, el mexicano sí va a tener que encontrar su espacio dentro del día a día de la selección y ojalá él sea bien recibido, porque solamente así va a poder rendir lo que pueda rendir en Monterrey. A ti los jugadores, obviamente a la Volpe, que confío en ti, pero los jugadores te recibieron bien. Sí, yo solo tengo palabra de agradecimiento a todos y cada uno de los que tuve de compañero. A mí me recibieron muy bien y me mantuvieron a lo largo de los años dentro de la selección como uno más. Nunca hubo una diferencia. Lo vi ahora con Julián Quiñones. También, enseguida, después de que terminó la polémica y llegó a la selección, le abrieron los brazos, lo acogieron, lo cuidaron. Está bien, así tiene que ser el futbolista, pero ¿cómo estará la parte externa? El aficionado, el periodista, que de pronto diga ¡Ah, no! Siña no está rindiendo y ya no lo vemos como un mexicano más, lo vemos ¡Ah, es un naturalizado! Tiene que rendir más. Pues eso era normal, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? El día a día de estar en selección, el día a día de estar en el club, y cuidado si no rindía en el Toluca también, porque también había muchas cosas. ¿Cómo ve, siña, la crisis del fútbol mexicano, de la selección mexicana? Pues lo he dicho y seguiré diciendo, mientras no prioricemos la cancha, seguiremos con problemas. No podemos estar cambiando de reglas en el fútbol cada semana, o cada mes, o cada seis meses. Creo que el fútbol es muy simple como para que nosotros lo compliquemos. Dentro del fútbol mexicano, cuando nos dedicamos realmente a priorizar lo que es el espectáculo, que es la cancha, yo creo que el fútbol tiene, en México tiene todo para seguir siendo un equipo, la selección como tal, un equipo prometedor de conseguir cosas. El problema es que si nosotros no priorizamos la cancha, seguiremos con muchos problemas. Pero a ver, priorizar la cancha, yo entiendo que el fútbol es un negocio, es una industria, aquí en China, en Brasil, en España, donde sea, el fútbol es un negocio, pero tú hablas de priorizar la cancha en el sentido de producir más jugadores, darle más oportunidad a los futbolistas mexicanos. ¿Dónde está el...? Bueno, la oportunidad de jugar, pues cada quien tiene que ganársela. Eso de poner un jugador en la cancha porque es menor de edad, yo no estoy de acuerdo. Son reglas que yo respeto. Estoy de acuerdo, Ciña, pero parece a veces la única manera de que usted y los clubes pongan un jugador mexicano. Pero si el jugador mexicano que juega, entonces, ¿por qué juega? Pero antes... ¿Por su calidad o porque la regla lo pone? No, debe jugar por su calidad. Entonces... Por ejemplo, Marcel Ruiz juega por su calidad. Exactamente. Porque yo voy a poner... Alexis Vega cuando debutó, ¿jugaba por su edad o por su calidad? No, por su calidad. Entonces, Cuauhtémoc Blanco jugó muchos años por su... Por su calidad, indudablemente. Eso es a lo que voy. No estoy diciendo que no demos oportunidades, al contrario. Pero el jugador tiene que entender que tiene que respetar la cancha, respetar el día a día del fútbol. No nada más llegar dos horas e irse. No. El fútbol es constancia, es regularidad. Es trabajo diario, repetición. Si yo termino dos horas y me voy a mi casa, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a saber si puedo hacer algo más dentro de lo que me piden? Si no, no me sigo a mí mismo. Aquí en México hay demasiada calidad. El problema es que no estamos sabiendo aprovecharlas. Uno mismo, como tal, como futbolista, y a un lado, a nosotros que estamos a un lado. No hemos sabido encontrar el punto de equilibrio para sacarle mayor provecho al futbolista mexicano. Porque hoy por hoy, si nosotros vamos a resistencia, a velocidad, a fuerza, pues todo lo tenemos. Infraestructura. No hay quejas. No hay quejas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Voluntad, quizás. No, y no hay quejas tampoco en... Bueno, no hay quejas ni en los sueldos. Los adarios son buenos. En el fútbol mexicano, en comparación con otras ligas en el continente. La forma en la que hacen los viajes, los estadios, los campos de entrenamiento, los hoteles. Todo lo tenemos. Falta un poquito más de, quizás, de voluntad, de decisión. Pero el jugador mexicano, a diferencia del jugador extranjero, ¿se dedica menos? ¿Es menos profesional? Yo creo que ya está generalizado. No es que los extranjeros que han llegado a México... Hablamos de México porque aquí estamos. Sí. En general, hoy las generaciones no se exigen como quizás antes, en el sentido de mejorar un mejor pase, de tener un mejor pase, de una mejor cobertura. Cosas que se trabajan al diario. Si yo no trabajo a diario, ¿cómo mejoro? Si yo tengo un talento, pero ese talento lo dejo ahí en bruto, no lo pulo, quiero tirar un pase atrás del central, nunca entreno, ¿cómo lo voy a tirar el pase? Tengo que entrenar, eso es entrenamiento, como decía José. Tu mejor rendimiento es tu mejor representante. Entonces hay que entrenar. No puedo quedar solamente en lo que me dicen. Me dicen que tengo que hacer 10 pasadas y con eso. Y no puedes hacer 12. ¿Me explico? Una exigencia propia. El más grande jugador de fútbol que hemos tenido en este país, Hugo Sánchez, yo me acuerdo que cuando terminaba el entrenamiento de Pumas, todo el mundo se iba a bañarse y él se quedaba practicando. Disparos a gol. Por eso es quien es. Se quedaba practicando sus chilenas, sus marometas y mira hasta dónde llegó. No tiene ciencia, no tiene ciencia. No, es que ya está todo inventado. No hay un hilo negro que vengamos a inventar, pero el repetir y repetir te da la tendencia a mejorar. Sí, dedicarte, dedicarte. A lo mejor también se pierde, yo creo que cuando uno hace algo, ciña, que te gusta, lo haces con pasión. Claro. Y no sientes, a ver, ser futbolista es un privilegio. Totalmente, el privilegio es una bendición, como decimos, el ser futbolista no es de meditar la profesión de nadie, pero la verdad es que no puedo comparar con nada. No, ustedes juegan un juego y ganan dinero por ese juego. Imagínate, habrá gente que está en las esquinas, en un rascacielos, limpiando vidrios, ¿no? A 40 pisos. Sí, o como fuimos de niño, cargando carretillas de barro, ¿no? Sí. Al final de cuentas, si no le das el valor, no respetas a la pelota, que es el que te ha cambiado la vida, pues la pelota tampoco te va a respetar. Eso es así de simple. Me parece muy interesante lo que dices, porque siempre depositamos mucho en la culpa, en las decisiones de los directivos, en las decisiones de los clubes, de contratar muchos jugadores extranjeros, pero el futbolista, tienes toda la razón del mundo, si el futbolista mexicano tiene cualidad, va a jugar. Miren el Pachuca. Para mí tiene muchísima calidad, y eso lo vi en la selección, todo el tiempo que estuve en selección, la calidad de jugador que teníamos, desafortunadamente no llegamos a pasar lo que se esperaba, pero del día a día de cada uno, de cómo tocaba, cómo tenía sus destrezas técnicas, decía, son jugadores que pueden jugar en cualquier equipo del mundo, tanto es que, bueno, Rafa es uno de los referentes que teníamos, y preguntábamos a veces, simplemente es dedicación, trabajo, disciplina, compromiso con lo que haces. Si no quieres, entonces vas a tener que buscar otra cosa que hacer en la vida, pero sé en lo que sea, si no repites, si no repites, cómo vas a mejorar ese movimiento, no hay manera. Una pausa y regresamos. Antonio Nelson Ciña, el director deportivo del equipo del Toluca, uno de los protagonistas del torneo, y uno de los grandes candidatos para ser campeón del fútbol mexicano. Oye, Toño, ¿te imaginas una liguilla sin el América? No es común, obviamente, la verdad es que me da igual, porque no, yo me preocupo por el Toluca. Y bastantes preocupaciones tienes, dices, con eso te alcanza. Sí, ocupaciones, ocupaciones. Ocupaciones. ¿Qué opina Antonio Nelson Ciña de Javier Aguirre? Me parece que es un entrenador que ha hecho una carrera aceptable para ser mexicano y siga en Europa, bueno, más bien, siguió en Europa tantos años. Su estilo no es tanto lo que a mí me gusta, para ser sincero. Son diferentes formas de pensar, obviamente, y opiniones. Pero bueno, quiero pensar que con esa conjunción con Rafa puedan darse cosas importantes. Sí, porque si Rafa viene de la escuela del Barça, la escuela del Barça es totalmente diferente a lo que pregona el fútbol de Javier Aguirre. Respetando a Aguirre, yo respeto su, ha tenido un gran éxito salvando equipos en el fútbol de España, no tiene una gran reputación, pero yo estoy de acuerdo contigo, el estilo es un estilo diferente a lo que aparentemente estábamos apostando en el fútbol mexicano. Sí, no sé realmente en esas juntas qué decisiones toman, ni me interesa, la verdad. Pero creo que el complemento de Rafa puede que hoy tengamos una selección con un fútbol un poquito más, deja tu visto, más bien objetivo. Lo del Javier son sus formas y como bien lo dices, es muy respetable y además de la gran carrera que ha hecho en Europa. Correcto. ¿Ves a la selección mexicana con capacidad para montar un equipo competitivo en el Mundial del 2026? Pues es lo que queremos, esperar es una cosa de que se dé es otra, pero creo que hay jugadores que si realmente quieren estar en la selección y van a poner lo que realmente hay que poner en la selección, el equipo puede competir. ¿Por qué no mandamos más jugadores mexicanos a Europa? Porque se lo ganen, que vayan ganando, no que se lo mandemos, que hagan cosas interesantes para ir a Europa. Pero ¿no a veces lo venden muy caro ustedes los clubes a esos futbolistas entendiendo que no tienen la reputación de un brasileño, un uruguayo, un argentino? El problema es que el mercado mexicano al futbolista de casa paga muy bien. ¿Y eso es bueno o malo? Pues para los que están aquí es muy bueno, porque para qué sale, ¿no? Pero de crecimiento futbolístico, obviamente, sí tendría que ser equitativo con lo que se gana y después el ir a Europa es ir a realmente a trabajar, no ir a un año y regresar, porque se ha dado mucho de esos casos de ir un año, dos años y regresar. Entonces, por ejemplo, Guardado es un gran ejemplo también que hizo una carrera importante allá y regresa ya a final de carrera, ¿no? Entonces, que sigan mejores ejemplos como ese. Correcto. Ceña, para finalizar, me gustaría volver al Toluca. Tienes un buen entrenador, Renato Paiva. Por lo menos yo lo escucho en las conferencias, es un tipo muy inteligente, es un tipo que nos deja algo. ¿Está contento el Toluca con Paiva? Sí, la verdad es que sí. Hoy, conociendo el día a día de cómo trabaja, por lo menos en lo personal, yo sí estoy contento con él y con su cuerpo técnico, gente derecha, trabajadora. ¿Qué tanta presión hay por conseguir el campeonato? Porque a ver, el Toluca, a ver, si el Toluca quiere ser o quiere ser considerado como un equipo grande, pues tiene que aceptar esa presión. La tiene la América, la tiene Tigre, la tiene Rayado, la tiene Cruz Azul, Pumas. Pero la presión debe ser un privilegio, si no hay presión, no hay exigencia, si no hay exigencia, no hay resultado, eso es así de simple, y si te vas a sentar en el banquillo del Toluca y no vas a aceptar la presión, entonces no eres para el Toluca, es igual para los jugadores, vas ahí, sabes que la presión es salir campeón, obviamente el manejo de la presión tienes que entender a diario cómo hacerla, porque no puedes estar cargando cosas del pasado, tienes que entender que el presente es el que manda y hoy tienes que hacer las cosas bien para ganar cosas, pero sabemos perfectamente que la exigencia principal es salir campeón, no hay otra. ¿Juega mejor el Toluca que Cruz Azul? Para mí sí, yo tengo que hablar de mi equipo, digo mi equipo porque es el que amo y que quiero, y por como yo veo que entrena, por como veo que se desarrollan los partidos, para mí juega de una manera exquisita, con detalles siempre como ya se mencionó en la parte de equilibrio, pero me parece que hoy, sin hablar mal de Cruz Azul, al contrario, me parece que también juega bastante bien. ¿Podría ser una bonita final? Pudiera ser, repetirla, ¿por qué no? Es importante para usted repetirla, claro, si me acuerdo que ella final fue la de la lesión de Cruz Alta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tanto le importa al Toluca al liderato general? Pues nosotros siempre pensamos en ganar, el terminar como líder no es una obsesión, por lo menos desde mi punto de vista. Pues Toño, queremos agradecerte la visita que tuviste con nosotros, realmente el Toluca es un equipo que ilusiona, que gusta, más allá de si le vas al Toluca o no le vas al Toluca, es un lujo encender la televisión y ver jugar al fútbol al Toluca y de eso se trata al final del día, ¿no? Sí, más allá de, como dicen por ahí, ganar, pero ganar con argumentos, creo que hoy el Toluca tiene sus argumentos, entendiendo que también hay detalles que corregir, pero como bien lo dice, hoy ver al Toluca jugar, ya por lo menos te puedes sentar tranquilo, sabedor de que el equipo va a crear, que el equipo va a tener oportunidades de goles, aunado al esfuerzo y el compromiso que los jugadores están poniendo también. De acuerdo, van a, por cierto, el Estadio del Toluca va a ser sede de un juego de la selección mexicana en noviembre, si no me equivoco, ¿no le prestaron su Estadio de la América a ustedes? ¿Qué bueno? No sé. Qué bueno, no solo te metes y dices, pero qué bueno, qué bueno que no se lo prestaron. El Estadio del Toluca es el Estadio del Toluca y punto, ¿no? Así es. Además hay una gran rivalidad con la América, futbolísticamente hablando. Sí, siempre eran bonitos partidos y hoy sigue dándose esa buena rivalidad. ¿Te acuerdas aquel gol que le hicieron a la América en aquella goleada, ¿te acuerdas? Sí, nos acordamos de las buenas, también hay unas malas que hay que contar. Bueno, hay que acordarse de las buenas, aquel gol fue maravilloso. Sí, dos pies también en aquella jugada, ¿no? Que empieza José... Sí, dos toques. Dos toquesitos. Dios mío, qué jugada, yo la veo una y otra vez. Para mí es el mejor gol en la historia de la Liga MX, pero bueno. Sí, el José, como decía siempre, decía, siempre voy a estar a segundo palo, ¿no? El chiquis, el chiquis la puso ahí. El chiquis, también participa en la jugada. Sí, sí. Antonio Nelson, siñatoño, nos da mucho gusto verte bien, verte trabajando en lo que te gusta, si hay un tipo recto, decente, un tipo honesto realmente en el fútbol mexicano en los últimos tiempos, ese ha sido Antonio Nelson Ciña, tan decente en su forma de operar, obviamente ahora como director deportivo, pero también decente en la cancha de juego, siempre fuiste un tipo muy leal. Muchas gracias. Y la verdad es que fue mucho orgullo verte jugar con la selección mexicana de fútbol. Te agradezco mucho, David, al contrario, igualmente. Mucha suerte con el Toluca. Gracias, un abrazo a todos. Una pausa y regresamos. Llegamos al momento de la nota censurada en Feitelson Sin Censura. ¿Y qué me dicen ustedes de la teoría de la conspiración en lo de Berterame, en lo de Germán Berterame? Lo limpiaron, entre comillas, cuando fracturó a Avilés Hurtado y dos semanas después lo convocan a la selección. Hoy parece más creíble esa hipótesis de que le pidieron o le exigieron al Club Bravos de Ciudad Juárez y al colombiano Avilés Hurtado de que saliera a eximir de culpa alguna al delantero de Rayados para que éste no estuviera inhabilitado y con ello tuviese la facultad de responder a una convocatoria de la selección mexicana. Pasan tantas cosas raras en nuestro fútbol que uno no sabe qué creer y qué descartar. Hemos recibido malas noticias en la semana sobre la salud del legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela. Por más que estemos preocupados por la salud de uno de los grandes personajes del deporte y yo diría de la cultura popular de nuestro país habrá que respetar la decisión de la familia y del propio Fernando de mantener privacidad en los temas de su enfermedad. Lo único que podemos hacer hoy es elevar oraciones para la recuperación del gran toro de Chihuahuaquila el legendario Fernando Valenzuela. Muchas gracias hasta la próxima.